Hola a todos, amantes de la comodidad y la tecnología. Hoy les presento una joya para mantener esos espacios acogedores durante todo el año, el convector de cristal CECOTEC. Adelántate y haz clic en la descripción del vídeo, encontrarás el mejor precio en Amazon, ¿por qué deberías considerar este convector para tu hogar? Bueno, aparte de ser una obra maestra de diseño moderno y elegante, este convector de 2000W está equipado con la última tecnología para calentar tu espacio de manera rápida y eficiente. Lo más genial de todo es su función Wi-Fi. Sid, has oído bien. Puedes controlar este convector desde la comodidad de tu smartphone gracias a la aplicación tuya Smart. Imagina llegar a casa y tener tu espacio perfectamente cálido antes de entrar. ¡Pura magia! Pero eso no es todo. Este dispositivo cuenta con un termostato regulable con dos niveles de potencia, modo eco para optimizar el consumo de energía y modo máximo para esos días fríos que necesitas un calorcito extra. El control es tan fácil como un toque. Con su panel táctil y pantalla LED, podrás ajustar la temperatura a tu gusto. Además, tiene un sistema de bloqueo para niños, porque sabemos lo traviesos que pueden ser. Para la instalación, no hay complicaciones. Puedes montarlo en la pared o simplemente usar los pies que incluye. Tú decides. Y para aquellos que les encanta programar, tiene un temporizador programable 24-7. Así puedes personalizar el momento perfecto para que tu espacio esté en la temperatura ideal. Pero espera, hay más. Este convector viene con una garantía de 10 años. Sí, 10 años de tranquilidad. Entonces, ¿dónde puedes conseguir este increíble convector de cristal CECOTEC? La respuesta es simple. Haz clic en la descripción del vídeo y encuentra el mejor precio en Amazon. Sí, ahí mismo. No te pierdas la oportunidad de llevar la comodidad a tu hogar. En resumen, modernidad, eficiencia y comodidad en un solo dispositivo. Ligero, potente y diseñado para hacerte la vida más fácil. es no it suficien. ¿T cara de necesidad de recuperación,